Muy buenos días a todos, a toda la comunidad EUDE, comunidad alumni, estudiantes, docentes, aliados empresariales y educativos, y a todos los asistentes que nos acompañan a este ciclo Perspectivas Colombia 2021. Hoy comenzamos este ciclo que ha construido el Departamento Académico de EUDE, el Departamento Internacional y con ayuda de acá de la Delegación de EUDE en Colombia, para mostrarles un poco qué pasó este 2020 en los principales sectores económicos del país y cuáles serán los retos y oportunidades que nos traerá este 2021. Para ello vamos a analizar los diferentes sectores económicos de nuestro país, de Colombia, y hoy comenzamos con el sector comerciantes. Y qué mejor que para hablar de este sector, nos acompaña el doctor Jaime Alberto Cabal, director de FENALCO. Vamos a hablar un poco y va a ser un conversatorio junto a nuestro director académico, Juan Díaz del Río. Al final dejaremos unos 10 minutos para que nuestro público asistente pueda dar sus opiniones o preguntas, aprovechar a este panelista de lujo que tenemos el día de hoy. Entonces pueden allí ir colocando sus comentarios en el chat y al final responderemos esas preguntas. Hoy es nuestra primera conferencia del ciclo e iremos hasta el próximo 17 de diciembre, cerrando el ciclo con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Así que espero que nos puedan acompañar desde el día de hoy hasta el próximo 17 de diciembre. Jaime Alberto Cabal, San Clemente, fue nombrado presidente ejecutivo nacional de la Federación Nacional de Comerciantes y asumió el cargo el 8 de julio del 2019. Antes de unirse a FENALCO fue secretario general adjunto de la Organización Mundial de Turismo con sede en Madrid entre junio del 2018 a julio del 2019. También fue ministro de Desarrollo Económico en el año 1999 al 2000 y embajador de la República de Colombia frente a la República de Corea del 2011 al 2014 y en Austria 2014 y 2018. Ha ocupado diferentes puestos en el sector privado, incluidos altos cargos en el sector turístico y la dirigencia gremial, entre los que cabe destacar la presidencia de la Asociación Hotelera y Turismo de Colombia, CORTELCO, la presidencia de la Cámara de Turismo de Colombia de la Federación Latinoamericana de Hoteles y Turismo y en el ámbito económico la presidencia de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Ha ejercido también como consultor y conferencista internacional y ha sido miembro de diversas juntas directivas de organizaciones y empresas colombianas recibiendo múltiples condecoraciones y reconocimientos por su labor en el país y en el exterior. Jaime Alberto Cabal es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, posee una maestría en Economía de la American University de Washington, cursó un posgrado en alta dirección en la Universidad de los Andes y también graduado del INAL de Business School. Actualmente, como les decíamos, es el presidente de FENALCO, gremio que reúne los principales sectores gremiales del país, entre ellos automoción, comercio exterior, centros comerciales, grandes superficies, joyerías, medicamentos, parques, entre otros. Bueno, sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida al doctor Cabal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y con usted, pues, comenzamos este ciclo Perspectivas 2021. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Un saludo como director de la EUDE en Colombia. Muchas gracias por su presentación. Igualmente a Juan Díaz del Río, director académico de la EUDE. Y decirles que para mí es un verdadero gusto poder estar en este ciclo de conferencias con ustedes, con esta escuela tan prestigiosa como es el EUDE y poder compartir un poco con todos los que están, los participantes que están conectados en la mañana de hoy, a quienes saludo, poder compartir algunas reflexiones sobre lo que son las perspectivas del 2021 en el sector comercio y, por supuesto, lo que ha sido este difícil año para la economía del mundo y, particularmente, también para la de Colombia. Muchas gracias por esta invitación. Jaime Alberto, pues, soy Juan Díaz del Río. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación que con mucha ilusión, con mucho interés, vamos a desarrollar, como dice Federico Espina, hasta el próximo día 17. Pues, sin mal, podemos empezar, ¿no? Podemos empezar y, bueno, yo creo que deberíamos empezar, pues, por el principio, ¿no? Por lo que ha sido este año 2020 que ya estamos finalizando, ¿no? Año 2020 que, desde luego, que esta generación no vamos a olvidar, ¿no? Año 2020, pues, marcada por esta pandemia y que fruto... Que no ha sido probablemente una crisis económica, ha sido una crisis económica provocado por una pandemia, por una situación sanitaria muy compleja. Desde el punto de vista del comercio, sabemos la importancia que tienen todo este sector del comercio. A mí me gusta decir el sector del comercio y la distribución, ¿no? Porque es la que hace el nexo de unión, la distribución entre fabricantes, servicios y consumidores. Yo le preguntaría, ¿no? ¿Cómo ha afectado, cómo puede ser la perspectiva, cómo ha sufrido el comercio en Colombia en este año 2020? Bueno, muchas gracias, Juan. A ver, yo creo que es muy importante poner las cosas en contexto. A veces nos olvidamos de la dinámica del comportamiento de los sectores y la economía y nos fijamos en algo puntual, que es la fotografía de hoy, por ejemplo. Pero sí es muy importante compartir con todos los participantes de dónde veníamos, dónde estamos hoy parados y hacia dónde creemos que vamos. Y digo que es muy importante precisar de dónde veníamos, porque el comercio en Colombia terminó el año 2019 siendo uno de los sectores que jaloneó el crecimiento de la economía colombiana que se situó en el 3.3%, pero el comercio lo hizo al 4.9%, es decir, fue uno de los sectores sobresalientes. Y en ese orden de ideas, enero y febrero, iniciamos un año, la verdad, espectacular, con comportamientos en ventas en los distintos sectores superiores a los del mismo periodo del año 2019. Y obviamente, ahí veníamos y llega en marzo, como tú lo decías, claramente algo tan atípico, incierto, como fue la llegada del COVID. Y a partir de ahí, pues obviamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, comenzaron a cambiar las cosas. Pero nosotros tenemos como tres etapas dentro de lo que ha sido esta pandemia que vale la pena resaltar. Una primera etapa que fue a partir de más o menos el 20 de marzo y que se prolongó hasta el 31 de mayo, donde hubo como cinco confinamientos seguidos, digamos, generales. otra etapa que arranca, digamos, el primero de junio hasta el 31 y una etapa siguiente que es a partir de septiembre hasta lo que va corrido de este año terminando. Digamos que esa primera etapa fue catastrófica. Todos sabemos que en Colombia, particularmente, la economía cayó a los niveles del 16%. El 90% del comercio estuvo cerrado con excepción del sector de abastecimiento de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad. Y ahí hubo unos estragos muy grandes en el comercio en todos los sectores con estas excepciones donde prácticamente como hemos señalado en otras en otros escenarios, los empresarios sentimos que nos quitaron la licencia de funcionamiento de la noche a la mañana. Y obviamente cero ventas, cero ingresos y un nivel de gastos alto porque continuaron las cargas de nómina, las cargas tributarias, por supuesto, las obligaciones con proveedores, etc. Ahí el comercio tuvo una caída estrepitosa con niveles superiores al 60%. Luego viene una segunda y la tasa de desempleo se disparó a niveles cercanos al 20%. Recordemos que en Colombia el sector del comercio genera el 29.1, casi la tercera parte del empleo urbano del país. O sea que el comercio fue el primer afectado con más de 2 millones de desempleados en esta primera etapa. Luego viene con mucha ilusión una reapertura gradual que llamó el gobierno nacional entre junio y agosto y allí empezó a reabrirse poco a poco el comercio pero con una reapertura entre comillas porque el gobierno le dio digamos carta blanca a los alcaldes y gobernadores regionales para que manejaran las disposiciones de esas aperturas y lo que pasó es que hubo nuevos cierres confinamientos generales muchas medidas restrictivas toques de queda picos y picos y cédula picos y género muchas medidas que restringieron totalmente el comercio y obviamente los resultados en ese periodo no se hicieron esperar agosto fue un mes tan malo como fue abril por ejemplo y la tendencia en el desempleo la tendencia en la caída de la economía y por supuesto en el comportamiento del comercio pues fue bastante malo llegamos a registrar cerca del 10% de establecimientos de comercio pequeños y medianos cerrados de todos los establecimientos formales alrededor de 90 mil establecimientos de comercio cerca de 36 mil pares 27 mil restaurantes más de 200 hoteles para señalar algunas de las actividades que conforman el sector que atendemos luego viene la tercera y última etapa que es ya una un aislamiento selectivo con una apertura más generalizada de la economía un septiembre con una recuperación muy lenta muy lenta porque todavía existían muchas medidas restrictivas un octubre mejor por decir algo septiembre el comercio cayó al menos 34% en octubre siguió cayendo pero allá a un ritmo un poco menor al menos 20% y entramos en un periodo noviembre diciembre con mucha ilusión mucha expectativa debido a que concentramos una estrategia con el gobierno nacional que se denominó madrúguele a la navidad que era encadenar el tercer día sin ir en Colombia con el weekend del Black Friday y con las temporadas decembrinas FENALCO le propuso al gobierno nacional adelantar las primas para que de esa manera esas compras que se concentran con la prima de diciembre navideña del 15 de diciembre al 24 de diciembre se pudiera diferir prácticamente en mes y medio y eso ha venido dando resultado y creemos que ese comportamiento ya con la reactivación un poquito de una recuperación más sólida va a generar al final del año resultados negativos pero de alguna manera este periodo de octubre a diciembre este trimestre va a palear un poquito esa crisis tan prolongada durante todo el año o sea que ese es un resumen de lo que ha pasado en el sector comercio en la economía del país y nos preparamos para una senda de recuperación en el 2021 Estupendo entonces ha sido bueno unos meses claramente diferenciados en estas tres etapas que ha comentado usted Jaime Alberto y en este sentido ha echado en falta alguna ayuda un poco más concreta o más afinada desde el punto de vista de la administración Permíteme Juan decirle que el gobierno en la primera etapa tuvo unas medidas de alivio importantes medidas de mitigación muchas de ellas nacieron en el en el en FENALCO fueron propuestas de los gremios propuestas de FENALCO el gobierno digamos de alguna manera tuvo una apertura muy interesante a mirar qué medidas de mitigación entendamos que para el gobierno como para cualquier gobierno del planeta esta crisis también los tomó por sorpresa y sin haber aprendido totalmente aprendieron en el camino esas propuestas de FENALCO surgió por ejemplo el subsidio de la nómina o lo que se llama aquí el PAEF que es el equivalente en menores proporciones al ERTE que tiene España aquí no existía eso la la verdad lo propusimos en FENALCO el gobierno lo acogió se acogieron medidas de excepciones tributarias o fiscales y se adoptaron también medidas de financiación que propusimos como líneas de crédito de con 90% de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías para financiar distintos recursos quizás donde se extrañó un poco la presencia del Estado fue en ese periodo junio-agosto donde la expectativa era mejorar recuperarse pero ese periodo pues tuvo un resultado digamos contrario y ya después de agosto volvimos el presidente de la república creó un comité de alto nivel de reactivación donde estuvo tres gremios tres sectores como FENALCO la ANDI ACOPI la gran industria la pequeña y mediana y de ahí nació un paquete de 12 medidas importantes sobre todo enfocadas a la financiación de largo plazo a la capitalización de empresas y se prolongaron otras medidas como este subsidio de la nómina del PAEF hasta marzo excepciones de IVA sobre todo para el sector turístico que también se prolongaron y digamos que creemos que el gobierno de Colombia actuó bien para atender la pandemia quizás alguna de las medidas que hemos extrañado y seguimos insistiendo es cómo recuperar aquellos que tuvieron que cerrar porque seguimos hablando de los pilares de esta recuperación es el emprendimiento y el ecosistema de emprendimiento pero así como los jóvenes tienen derecho a emprender aquellos que tuvieron que cerrar por la pandemia y que tienen ya una experiencia de mercado un conocimiento de negocio que tienen una posición que habían hecho inversiones ellos también tienen derecho a reemprender y ahí es donde extrañamos un poco algunos vacíos que se necesitan para ayudar a que aquellos que han perdido sus empresas puedan reemprender y reorganizarse nuevamente sí que es verdad que no es una situación fácil sobre todo al principio donde bueno como estaba diciendo Jaime Alberto que pues ha pillado no al gobierno de Colombia sino a todos los gobiernos del mundo pues una crisis provocada por un virus y un tema ya de salud pública pero claro se deja a entrever que efectivamente a medida que ha ido pasando el tiempo a medida que se ha ido sabiendo más sobre el virus su evolución y el control de la pandemia pues esa colaboración entre lo público y lo privado esa colaboración público-privada que es tan importante y tan interesante para reactivar la economía en todos los sectores ¿no? no sé si se me escucha ¿sí? vale, perdón creo que había perdido la señal pues es decir esa colaboración público-privada y entre esas medidas FENALCOM pues propuso estos días sin IVA ¿no? entre otras medidas como el adelantar las primas de Navidad y estos dos días sin IVA por lo que tengo entendido ha tenido pues una repercusión bastante positiva ¿no? y proponiendo FENALCOM que se establezca ya casi de manera no sé si de manera permanente o de manera habitual que sea una vez al mes estos días sin IVA para fomentar el consumo el consumo privado y por tanto un movimiento de la economía y por tanto un movimiento del sector del comercio no sé si esta medida puede llevar a una polarización en el consumo ¿no? oye esto provocará en los clientes van a esperar siempre a este día sin IVA y que los demás días del mes o de los trimestres como lo miramos pues se vean muy condicionados estos días ¿esto será positivo? ¿y será sostenido en el tiempo? eso es una reflexión importante primero que todo Juan permítame compartir que los tres días sin IVA que una ley de la república y que el gobierno de alguna manera implementó en el segundo semestre de este año como uno de los aspectos fundamentales para reactivar el comercio y que FENALCOM pues acompañó permanentemente esta iniciativa inclusive planteó la necesidad que ese tercer día sin IVA se hiciera en noviembre arrojó muy buenos resultados como usted lo dice cerca de 15 billones de pesos en ventas el equivalente más o menos a unos 4.500 millones de euros y obviamente eso fue bueno para eso fue un triple gana 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 porque de alguna manera los comerciantes se beneficiaron para reactivar sus ventas realizar inventarios se beneficiaron los consumidores porque obviamente encontraron a precios con 19% productos que pues se ganaron ese descuento pero también se benefició el gobierno porque los días sin IVA tenían unas categorías de productos no todos los bienes estaban exentos entonces el esfuerzo fiscal que hizo de la facturación de bienes exentos se compensó con las ventas de otros sectores de otros productos de otros bienes que entraron en promociones descuentos por parte de los comerciantes y eso hizo que el recaudo también fuera beneficioso o sea que los tres días fueron muy positivos ahora que viene hacia el futuro realmente nuestra propuesta no fue exactamente hacerlo mes a mes nuestra propuesta fue mantener la iniciativa como una política de estado para hacer tres días sin IVA en el año en el año seguir esa senda de la reactivación y ahí está la clave porque si fuera mes a mes pues obviamente si habría una saturación y una concentración de esperar en ese en ese mes el día sin IVA con un decrecimiento y un desaliento en las ventas en los demás días del mes al hacerlo tres veces al año no pasa eso por el contrario lo que sucede es que se reactivan todos los sectores tres veces al año entonces ya el gobierno nacional respondió positivamente a esa propuesta y estamos pendientes quizás de una nueva ley que establezca ya con carácter permanente tres días sin IVA en Colombia de aquí en adelante dada la buena experiencia que tuvimos en esta pandemia Estupendo En cuanto a futuros confinamientos el Departamento de Administración Nacional de Estadística de Colombia pues el Producto Interior Bruto del país como en otros países cayó un 9% en los meses de julio agosto y septiembre ya ha comentado que esos meses fueron complicados y ahora pues vamos a unos confinamientos más selectivos por tanto un menor confinamiento que es también pues reactiva la economía pero claro esto hay que conjugarlo dentro de la responsabilidad personal para que haya ese equilibrio entre los movimientos de personas el consumo y los comercios ¿no? ¿Cree que la población está lo suficientemente madura para asumir estas medidas de autocontrol sanitario? porque aquí bueno hay que apelar también a la responsabilidad personal ¿no? no todo puede caer ni en el Estado ni en las empresas ¿no? para que esta apertura del comercio pues sea bueno lo que tiene que ser y que pide de la economía ¿no? Sí aquí hay una reflexión bien profunda Juan y es que por muchos días o meses se habló de esa falsa dicotomía de que si el cuidado de la salud con confinamientos generalizados y o el cuidado de la salud de la economía del empleo con apertura y ahí la verdad es que ese falso dilema se convirtió en un dilema ideológico con pros y contras pero lo que quedó demostrado es que economías como las nuestras tal vez distinto a las europeas que tienen mucho más pulmón financiero y que tiene el sistema de la Unión Europea que genera ayudas para recuperar sectores y obviamente es muy diferente aquí la afectación por cualquier tipo de cierre de restricción el efecto es inmediato lo vimos en esa caída tan asombrosa de empleos destruidos la tasa de desempleo altísima la caída de la economía de los empresarios un tejido empresarial que quedó totalmente vulnerable o sea que en Colombia no cabe la posibilidad no cabe la posibilidad y afortunadamente el gobierno nacional así lo ha expresado de volver algún tipo de cierre o confinamiento lamentablemente cuando se le da ese margen tan amplio a que los alcaldes legislen se crea esas medidas restrictivas como los toques de queda que ya empiezan a verse nuevamente en Colombia y que afectan enormemente la actividad productiva entonces ¿qué pasa? lo que usted planteaba ya hay bastante pedagogía en el país y de alguna manera hay conciencia de la dirigencia de que el autocuidado personal y el cuidado colectivo son la clave para poder convivir por lo menos mientras salen las vacunas sin afectar la actividad productiva lo que pasa es que lamentablemente la indisciplina social hay que admitirlo muchas veces se olvida de que es necesario respetar esos protocolos de bioseguridad y de cuidado personal y muchas veces los alcaldes terminan nivelando por lo bajo es decir como no son capaces de controlar la disciplina social en la calle entonces acuden a medidas restrictivas que afectan la actividad productiva ese es un peligro y esa es una una preocupación grande que tenemos en este momento en Colombia de cara al 2021 en ningún caso es fácil de acuerdo ya ha comentado antes Jaime Alberto de las diferentes medidas como ha sido el día sin IVA y también es curioso lo que llaman ustedes ahí el pago de la decembrina que es ese adelanto de la navidad es favorecer los ingresos en la mayor población posible para fomentar también así el consumo y cerrar este año todo lo que se pueda de este año 2020 con ese aumento de la actividad comercial y también conjugando con esa evitar esas aglomeraciones en el comercio durante esta temporada que es donde se aumentan las ventas el gobierno ha aceptado rápidamente con lo que al menos unos 1200 1.200.000 servidores públicos se verán beneficiados de esta medida de adelantamiento de esta decembrina ¿qué otras medidas se están analizando desde FENALCO para revertir la caída que se ha experimentado que ha experimentado el comercio Sí Juan permítame un comentario cuando propusimos el adelanto de la prima de manera obligatoria para que el Estado la declarara para los empleados del Estado que finalmente es el mayor empleador digamos como un solo ente y también propusimos que el sector empresarial en la medida de sus posibilidades sobre todo la gran industria la gran empresa porque pues la pequeña y mediana y la microempresa quedó muy menguada pudieran hacer lo mismo tenía dos propósitos uno evitar esas aglomeraciones de diciembre de esa temporada del 15 al 25 y dos pues inyectarle recursos al consumidor a la demanda para cumplir con sus obligaciones y todo pero también estimular el comercio y por esa vía la economía y eso es lo que estamos viviendo ahora hacia el año entrante que no la verdad la gran preocupación es no poder reabrir no poder continuar con una apertura total y garantizada esa es la mayor preocupación porque los comerciantes muchas veces nos dicen en el gremio mire es que muchas veces ni siquiera hay que pedirle tanto al gobierno es que nos dejen trabajar libremente y producir libremente y poder hacer nuestro ejercicio libremente entonces la gran preocupación es que no volvamos a caer en ese tipo de restricciones y de cierres segunda preocupación más allá de de nuevas medidas que seguramente para aquellos que cerraron que es lo que vuelvo y enfatizo se hace necesario darles un un salvavidas para que vuelvan a reabrir pero más allá de eso la segunda preocupación es que en Colombia ya se empieza a hablar de una reforma tributaria el gobierno ha hecho un gran esfuerzo fiscal eso es claro y obviamente necesita generar ingresos pero nosotros hemos sido enfáticos en manifestar que creemos que esa no sea la vía generar nuevas reformas tributarias nuevos tributos a los colombianos en un estado de incertidumbre de reactivación y recuperación consideramos que no es la vía correcta hemos planteado más bien una iniciativa de reformar el estado de adelgazar el tamaño del estado de empequeñecer el tamaño del estado porque hay una excesiva burocracia y lo otro es que consideramos que si se quiere recuperar el empleo perdido Colombia debe hacer lo que no ha hecho y lo ha postergado y es una reforma laboral una flexibilización de la contratación de la contratación y los costos laborales entonces digamos que con esas tres expectativas grandes nos centramos hacia el año 20-21 bueno pues totalmente de acuerdo lo que es incentivar todo el mercado laboral que va todo unido a una reactivación también del consumo interno tan importante para los países y ese adelgazamiento de los gastos fijos también porque al final los estados es como una empresa con una familia con sus costes fijos efectivamente pasando al tema del comercio electrónico esto yo también lo he observado también aquí en España como los comercios y los pequeños comercios se han tenido que reinventar se han tenido que reinventar pues en sentido aquellos comercios que no estaban metidos en el delivery en el comercio electrónico como antes es un confinamiento que también aquí ha sido también fuerte en esa primera en esos primeros tres meses de pandemia como para reactivar su actividad pues han han tenido que optar a ese comercio electrónico comercio electrónico que no estaban preparados y que la situación les ha obligado a acelerarse en todo caso estamos viendo que bueno el comercio electrónico nos tiene que llevar a esa estrategia omnicanal en este caso el comercio estar presente en todos aquellos canales si el cliente no se acerca al comercio pues que el comercio se acerque al cliente que importante entiendo que de FENALCO se está trabajando en este sentido y se está facilitando formación al sector Jaime sí lo que tú dices es cierto si algo dejó en claro y develó la pandemia es que ese salto hacia la transformación tecnológica y la digitalización del comercio no se había dado de manera integral ni se ha profundizado especialmente en el sector del pequeño y mediano comercio digamos que las grandes superficies los grandes establecimientos las grandes cadenas de marca de alguna manera ya habían dado ese paso y estuvieron mucho más preparados aunque tuvieron que innovar también en el camino mejorando considerablemente la capacidad de las plataformas tecnológicas por la por la gran demanda y también se generó una necesidad que surgió la respuesta por supuesto que fue todas las plataformas de digamos del manejo de la última milla de los productos comprados a través de las plataformas digamos que eso en el gran comercio de alguna manera está solucionado si no en un ciento por ciento muy avanzado donde definitivamente hay que trabajar muchísimo es en el pequeño comercio ese proceso de innovación tecnológica digitalización se tiene que profundizar y masificar digamos que que necesitamos una mayor capilaridad FENALCO ha venido proponiendo iniciativas al gobierno por ejemplo el año entrante vamos a realizar una muy ambiciosa que es llegarle a 15 mil tiendas de barrio con programas de apoyo de asistencia técnica y de montaje e inversión en sus esquemas de digitalización de comercio electrónico pero no solamente de eso sino también de establecimiento de medios de pago que es fundamental para poderlo complementar y también estamos planteando hacer lo mismo para otros sectores del comercio o sea que esa es una tarea pendiente es una asignatura por resolver y el y FENALCO pues le ha propuesto al gobierno actuar como facilitador dada la presencia que tenemos en 28 ciudades del país de Colombia y por supuesto la cobertura a todos los sectores del comercio que estamos manejando o sea que esperamos que el 2021 sea un año de profundización en lo que es la transformación tecnológica y la digitalización de los pequeños comercios Efectivamente además el comercio electrónico no supone tener una página web es mucho más que eso como has dicho es todo el apoyo logístico que hay detrás envíos devoluciones pagos la seguridad que tiene que haber detrás de toda esa actividad comercial online De cara a don Jaime de cara al 2021 pues gracias a Dios pues parece que tenemos ya aquí unas vacunas hoy ha empezado a vacunarse ya en el Reino Unido una señora de más de 90 años y aquí en España pues también ya se está planteando cuáles son las prioridades del personal que tiene que vacunarse evidentemente parece ser que va a empezar por las personas más mayores que las que han sufrido los mayores efectos de la pandemia también personal sanitario que son los que están en contacto con todos los enfermos por supuesto y parece que el tercer punto podría estar la tercera prioridad estaría pues pues todas estas personas que están con el público en contacto con el público y un sector fundamental y crucial es el personal que está en el comercio yo pienso en un cajero que está en una cajera que está en un supermercado que han sido de los comercios de primera necesidad o una farmacia que también si deben ser también o entre los primeros en vacunarse ¿no? desde este con esta introducción ¿se va a pedir desde FENALCO ¿no? ¿se va a solicitar que sean el sector del comercio sus empresarios y su personal evidentemente los que estén presentes en las primeras vacunaciones? Efectivamente Juan aquí hay dos efectos muy interesantes en lo que está planteando la vacunación el primero es obviamente la disminución de la vulnerabilidad digamos del contagio de las personas que han sido vacunadas pero también la disminución de la vulnerabilidad de las posibilidades de contagiar a otros de aquellos que han sido vacunados o sea que digamos que esa es la manera como de alguna manera todas estas pandemias se van se van controlando o disminuyendo a niveles pues muy bajos de propagación y en ese sentido evidentemente nosotros consideramos que por ejemplo el comercio ha respetado las medidas de bioseguridad a rajatable el comercio formal no el comercio informal en las calles el comercio formal manejando el respeto por unos aforos muy limitados en cada tienda en cada establecimiento en los centros comerciales exigiéndole a los clientes el uso permanente del tapabocas la desinfección de las manos etcétera etcétera el distanciamiento social en las líneas de caja etcétera etcétera y está comprobado que no ha habido ningún tipo de contagio o propagación digamos a partir de la práctica del comercio por supuesto que generaría mucha tranquilidad a la sociedad y mucha confianza a la sociedad precisamente que los que son facilitadores de atención permanente al público tengan prioridad dentro obviamente aparte de las poblaciones vulnerables y todo lo que conocemos digamos de poblaciones de mayor edad o que tengan otro tipo de enfermedades pero ya superado esas poblaciones definitivamente la prioridad debe estar en aquellos que trabajan expuestos no solamente a atender público y a interactuar con el público sino que estén expuestos también a que de alguna manera trabajan con más trabajadores al tiempo o sea que yo creo que para FENALCO es una prioridad estamos esperando que en Colombia obviamente no sea resuelto cómo va a ser el sistema ni a partir de cuándo pero oportunamente lo estaremos planteando Estupendo Jaime ¿Cuál es su opinión general? ¿Cómo se comportará el comercio en la primera fase de 2021 o el primer trimestre del 2021? Y también aunque ya lo ha adelantado ¿Qué medidas más importantes habría que implantar? Ya habla bueno pues al alcanzamiento de la estructura de costes del gobierno el tema tributario bueno pues una reforma en que favorezca la actividad comercial a modo de resumen ¿Cómo podrían ser las medidas más importantes para tener un comercio ya no solamente estable sino con optimismo? Sí Juan me parece muy importante poder ratificar primero poder operar y abrir sin ningún tipo de restricciones o sea poder trabajar trabajar y trabajar es decir sin lugar a restricciones eso es la condición sine qua non segundo que este nuevo paquete de medidas de financiación a largo plazo permitan inyectarle recursos a los comerciantes primero para poder pagar obligaciones atrasadas hay obligaciones pendientes de nómina de arriendos de proveedores tercero inyectarle capital de trabajo para poder seguir funcionando hacia futuro y volver a contratar digamos parte de la mano de obra o los empleos perdidos la otra digamos condición que creemos que es fundamental es que efectivamente no haya una reforma tributaria que recargue nuevos tributos a los colombianos y particularmente el comercio y lo otro es que se pueda dar un escenario de una flexibilización laboral que estamos pidiendo desde hace mucho mucho rato si esas condiciones se cumplen creemos que sin lugar a dudas el comercio vuelve a ser un gran jaloneador del crecimiento de la economía colombiana y del crecimiento del empleo en el país muy bien bueno pues esperamos que todas estas medidas no pues poco a poco se vayan implantando se vayan pensando y se vayan ejecutando sobre todo para que este sector tan importante tan importante no en la economía de Colombia sino en todo en todo el mundo en todo el mundo pues se reactive y volvamos a esa nueva normalidad ¿no? que tanto de que tanto se habla no necesitamos aquí Juan una interpelación algo que se me me quedó es que necesitamos que muchos sectores que forman parte de ese la productiva del comercio puedan terminar de reactivarse y ahí está nuestra gran preocupación por el sector turístico nosotros creemos que por supuesto así como al interior de los países hemos aprendido a convivir y a entender que el cuidado personal el respeto por los protocolos es el camino y no las restricciones así creemos que lo mismo se debe aplicar en el intercambio de lo que es la actividad entre los distintos países la actividad turística la actividad comercial hoy tenemos una afectación muy grande por la falta de vuelos de permisos de ingreso a otros países como el caso de España concretamente con América Latina donde hoy pues prácticamente si no ser residente o nacional no se puede viajar a España ni a la Unión Europea y lo mismo de allá para acá entonces si no levantamos esas restricciones reactivar el turismo mundial va a ser muy complicado y por otro lado si no levantamos restricciones en el comercio internacional que también se están dando pues esto va a ser un limitante también para el crecimiento de la economía y del propio comercio tenemos todas restricciones en actividades de que en Colombia se llaman economía naranja que son todas las actividades culturales artísticas toda la industria de eventos convenciones ferias que tienen que volver a la normalidad o sea que ahí también hay un gran reto de volver a la normalidad a estos importantes sectores que son jaloneadores del crecimiento de las economías y obviamente de los sectores del turismo que son fundamentales son sectores muy estratégicos el turismo las aerolíneas todo el canal Horeca de hoteles restaurantes caterings lo que pone de manifiesto ha visto ha habido sectores más afectados que otros pero que pone de manifiesto todo esto que la economía es todo un gran engranaje son vasos comunicantes no hay nada independiente el consumo del petróleo de la gasolina pues también de carburantes absolutamente todo no Jair pues creo que tenemos aquí tres preguntas vamos a ver voy a intentar resumir Juan Federico si quieres las voy que yo las tengo genial vale venga bueno vamos a tratar de hacerlas cronológicamente para llevarles tener un hilo la primera que nos hacen acá cuál fue el sector o el gremio más golpeado durante este año y cómo se está trabajando para su recuperación bueno como lo hemos indicado y las cifras digamos respaldan estos argumentos el comercio el turismo y las actividades de la economía naranja digamos fueron los sectores más golpeados y básicamente porque fueron los de más tardía reapertura muchos como decía ahora inclusive sectores del turismo y la economía naranja aún siguen sin reabrirse vuelvo y digo es el caso de los conciertos el caso de las ferias el caso digamos de lo que genera aglomeraciones y actividades culturales y turísticas entre ellas esos tres sectores fueron los más golpeados en cuanto a la caída de sus ventas en cuanto a la caída del empleo y en cuanto por supuesto al deterioro empresarial que se vio ahora dentro del propio comercio hay sectores muy golpeados como es el clúster de la moda todo lo que es la cadena textil confección calzado accesorios que fue mucho más golpeado que otros hubo sectores menos golpeados como fue todo el sector comercio de tecnología electrodomésticos equipos deportivos que fueron bienes que se demandaron durante la pandemia o sea que en general podríamos decir que el comercio turismo economía naranja fueron los más golpeados en esta en esta pandemia bueno muchas gracias la segunda pregunta hay alguna incertidumbre por en el que en el mes de diciembre que es un mes bueno en ventas pues para general para todos los comercios haya un cierre total bueno vamos a experimentar una cuarentena por el aumento de casos y el segundo pico de la pandemia en algunas proyecciones para este mes la verdad que esa es una pregunta que que vale la pena analizarla a fondo en Colombia está pasando algo que es que quizás es distinto al fenómeno de Europa primero nosotros no hemos terminado el primer pico y y hay como una especie de valle de casos permanentes día tras día que no aumentan ni disminuyen digamos no aumentan aumentan pero no aumentan considerablemente ni disminuyen considerablemente lo mismo que un número promedio de fallecidos esto quiere decir que no hemos terminado de superar el tema pero en la medida que según dicen los los profesionales de la salud no no es mi argumento simplemente lo comparto la medida que se vaya se extienda se extienda se extienda las posibilidades de segundos picos son menores ahora miedo a cierre generales no no porque como lo dijimos el gobierno tiene claro que fue un gasto para la economía para para la sociedad digamos para la para para la economía y para los indicadores sociales estos cierres prolongados temor a que algunos alcaldes sí hagan eso sí ya hemos visto como en ciudades como Cartagena que necesita reactivarse el turismo ya alcaldes colocaron toques de queda hasta el 15 de diciembre el alcalde por considerar que se ha incrementado el nivel de contagios que fue muy bajo y a eso sí nos parece que que habría que tener más temor pero a cierre generalizados confinamiento generalizado yo creo que si no hay un rebrote espectacular absolutamente incontrolable en Colombia no se va a volver a dar entre otras cosas porque si en Colombia se analiza el nivel de contagios diarios estos normalmente están representados en cinco regiones del país están concentrados allí digamos más que en el resto de la geografía nacional perfecto bueno otra pregunta que nos hacen es sobre la actualidad y sobre lo que hace poco aprobado en el congreso la reducción de la jornada laboral y la pregunta es ¿cuál es el impacto para el sector comercio la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas muy importante esa pregunta porque primero nos permite compartir con los participantes que esto no es un hecho digamos no está aprobada la disminución de la reforma laboral para que se apruebe se necesitan cuatro debates se aprobó en segundo debate del senado o sea que todavía no es una ley del país esperamos que se pueda corregir a tiempo porque este tipo de iniciativas como lo hemos señalado de FENALCO van en contravía de la reactivación de la recuperación y van en contravía especialmente de esos sectores que mencioné ahora gracias a la pregunta primera de que son los sectores más golpeados reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas 8 horas es un 20% de la jornada laboral significa que ese 20% es un incremento en costos ¿por qué es un incremento en costos? porque de todas maneras sectores de la industria prácticamente todo el comercio prácticamente todo el turismo la industria de la gastronomía toda la industria de las actividades culturales van a necesitar suplir esa reducción de la jornada con obviamente contratación de lo que se llama en Colombia horas extras festivos dominicales horas nocturnas que en Colombia son costosas entonces esto lo que hace es incrementar los costos laborales de las empresas desestimular la contratación nueva y eso va en perjuicio de la generación de empleo el problema de estas iniciativas es que son iniciativas populistas que quieren congraciarse con la población y son iniciativas aisladas cuando por ejemplo si vamos a elegirla sobre lo laboral lo idóneo es hacer una reforma integral no una colcha de retazos que terminas perjudicando no solamente al sector empresarial a la sociedad porque las posibilidades de contratar personas se reducen considerablemente entonces creemos que es una iniciativa desafortunada que va en contravía de lo que necesita el país de recuperarse y que esperamos que finalmente en los dos debates que faltan no prospere porque si no las consecuencias son muy graves para el sector empresarial y particularmente para el comercio el turismo y la economía naranja muchas gracias otra pregunta que nos hacen ¿cómo fueron los resultados del tercer día sin IVA y que a eso se le sumó también ocho días después el Black Friday? Bueno los resultados como lo dije al comienzo fueron muy buenos en el caso de en el caso del tercer día concretamente las ventas superaron los 5.8 billones las plataformas electrónicas crecieron 10 veces más sectores que anteriormente no habían tenido tanto éxito en los días anteriores como todo el clúster de la moda textiles ropa confecciones incrementaron sus ventas en más de un 150% igualmente los insumos agrícolas y como dije anteriormente esas 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 ventas no solamente fueron de productos excepto de IVA sino que también fueron de productos que entraron en promociones y en descuentos y también creemos que el resultado como lo dije anteriormente fue muy positivo para el gobierno porque pudo recaudar sobre esos otros sectores que no estaban exentos de IVA y poder tener un ingreso importante de recursos la conclusión para todos es que fue un día exitoso como lo dije y que eso nos da pie para pensar en que debe ser permanente en Colombia a partir del año entrante muy bien vamos con las las últimas dos preguntas una sobre los cierres de fronteras en especial aquí preguntan sobre el de Ecuador en el puente Rumichaca la reactivación del comercio entre estos dos países hermanos es importante para ambas naciones que medidas se hubieran tomado o si está de acuerdo con estos cierres de fronteras muy importante la pregunta cuando hablaba precisamente de la que así como los protocolos de bioseguridad y de cuidado personal al interior de los países se deben de cumplir estrictamente y que lo que falta es el ejercicio de la autoridad para garantizar ese cuidado en las calles lo mismo pasa con la integración entre los países creemos que ya estamos en una etapa donde estas medidas restrictivas de cierres de frontera aérea cierres de frontera terrestre no son buenas para la reactivación de la economía particularmente en el caso de Ecuador y Colombia que fue el que acaban de tocar entre Ecuador y Colombia hay una frontera muy activa comercialmente no solamente turísticamente y no comercialmente hay una frontera terrestre muy activa por lo tanto prolongar estos cierres de frontera son medidas que ya en nuestro concepto están mandadas a recoger y lo que se necesita es el ejercicio de la autoridad por ejemplo en la frontera ejercicio de la autoridad entre los dos países y el control y el cuidado entre los dos países muy bien y cerramos esta ronda de preguntas que ya algo sobre 2021 y es se tiene alguna proyección para el crecimiento del comercio para este nuevo año sobre todo en el primer trimestre Sí como decía todo va a depender de que las condiciones se den y ahí fuimos muy enfáticos en decir qué condiciones que no haya restricciones que no haya cierres el tema de la reforma tributaria no sabemos cómo va a influir el tema de que se dé la reforma laboral todas estas son condiciones para que haya un buen comportamiento de darse estas condiciones nosotros creemos que el comercio va a volver a crecer a niveles de contribución del producto interno bruto por encima del 4 es decir que ahí es donde se requiere pensar en ser coherentes con la reactivación y no solamente el comercio porque si crece la industria el comercio puede crecerse es decir la construcción otros sectores la infraestructura o sea que nosotros declaramos frente al 2021 como optimistas moderados es decir optimistas en que si se dan las condiciones nos dejan trabajar creo que se puede lograr un buen comportamiento de economía de rebote en el próximo año bueno muchas gracias pues por toda esta pregunta resueltas a nuestros participantes sin duda creo que han quedado muy satisfechos con ellas ya para cerrar Juan tienes algo que comentarnos nada yo solamente dar las gracias a don Jaime Alberto Cabal presidente ejecutivo nacional de la Federación Nacional de Comerciantes CENALCO por inaugurar este ciclo de conferencias perspectivas 2021 en Colombia que hoy hemos centrado en el sector del comercio y bueno pues gracias por inaugurar este ciclo de conferencias y pues también por su claridad y concreción en todas sus respuestas ¿vale? y por su disponibilidad solamente agradecimientos muchísimas gracias muchas gracias Juan muchas gracias Federico a todos los participantes por la paciencia estupendo muy buen día para todos nada hemos aprendido mucho gracias muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos gracias no se les olvide que mañana sigue este ciclo de perspectivas seguiremos analizando el sector económico y sector financiero nos acompañará el presidente ejecutivo del Banco Santander acá en Colombia Manuel de la Cruz estaremos en la misma hora a las 8 de la mañana nos acompañará también Juan Díaz del Río así que por favor todas las personas que nos acompañaron esperemos que mañana estén con nosotros y que se unan pues aún más personas pues para tratar esos temas tan sensibles e importantes para todos nosotros gracias a todos los participantes al doctor Cabal a Santiago Arrubla por hacer esto posible a nuestro director internacional Álvaro Antar al equipo de marketing y a nuestro director académico Juan Díaz por acompañarnos a ti muchas gracias hasta mañana entonces hasta mañana adiós muchas gracias hasta luego hasta luego ¡Gracias!